Muchas gracias a los que han preguntado si estoy bien Yo estoy en Los Ángeles, estoy bien Y ya hablé con mi familia y ellos también, nada más mi mamá no me contesta Pero yo sé que va a estar bien, les mando mucho amor a ustedes y a sus familias Ya me respondió mi mamá, ya toda mi familia está bien Pero en verdad, en verdad, si están en México y necesitan ayuda o saben de algo Mándenmelo en Twitter y yo estoy dando retweet para que más gente lo vea Así que mándenme a mi Twitter si saben de algo Amigos, estoy bien, yo estoy en Colombia, mi familia también está bien Para todos los que están preguntando Y estén atentos porque todavía puede haber derrumbes Hubo muchos edificios que se cayeron Entonces estén muy atentos también a las fugas de gas No prendan cigarros, no prendan cerillos, estén súper alerta Intenten también no saturar las líneas telefónicas Porque están siendo usadas para reportar emergencias Y para reportarse con seres queridos Entonces intenten no saturarlos Igual, amigos, si pueden ayudar, ayuden Si pueden compartir algo, compártanlo Los números de seguridad se los va a dejar por aquí Y tengan mucho cuidado Amigos, acaba de temblar El Milo está temblando, yo estoy temblando Ya no está divertido esto, ¿verdad, chiquito? Ya no Pues esto es lo que pasó en la esquina de mi casa Este es un edificio que está en construcción Y pues empezó a caer Yo lo que ahorita estoy haciendo Es estoy caminando hacia la casa de Donovan Que es el que vive más cerca de mí Y el único que está en su casa Porque en mi edificio se dañaron varias cosas Y entonces me tengo que mover A pesar de que ya no está temblando Se siguen cayendo edificios Entonces lo mejor es que salgan de sus casas Y edificios aquí en el distrito Por favor Oigan, estamos aquí en calle Edimburgo En Benito Juárez Enfrente de El Salvador Por si quieren venir a ayudar Se necesita mucha ayuda Había gente atrapar en un edificio Vengan, por favor Oigan, para los que no han visto Necesitamos ayuda en Edimburgo Por favor, a todos los que puedan venir Se los agradeceríamos mucho Necesitamos agua, cubetas Me acabo de enterar de esto que acaba de pasar El médico del terremoto, amigos No sabía, iba manejando Me enteré Por mirar el Tortas Y bueno, gente de México Pues espero que estén bien, amigos Está cabrón, está cabrón He visto videos muy culeros Y espero que estén bien Pues amigos, tembló muy fuerte Y con el susto Ahora sí me callé Pero bueno, todo bien Todo cool Estamos en simulacro, amigos Justamente es el simulacro de la Ciudad de México Se escucha la alerta Y todo transita normal Creo que está bueno que de repente se hagan estos simulacros Porque te ayuda a prepararte Y sobre todo a prevenir Creo que está bueno como checar las zonas de seguridad de cada casa De la calle Las cosas que necesitarías si pasa algo Entonces Hola, amigos ¿Cómo están? ¿Se sintió fuerte el temblor? Repórtense ¿Cómo están? ¿Por acá todo bien? La esposa Troll, Regina, Tim Tengan cuidado Puede que haya réplicas Y revisen sus casas ¿Vale? Cuídense mucho Y tranquilos Hola, amigos Quiero ir hacia allá Realmente no es contaminación Es tierra Es tierra de edificios Que parece ser que algunos se cayeron Echale Esto es mi casa Se cayó la tele Despensa El garrafón Estuvo cañón Gente de la Ciudad de México Por favor Tengan mucho cuidado Tomen las medidas de precaución necesarias Es momento de que se unan Como familia Como ciudad Salgan a la calle Apoyen a la gente que lo necesita Por favor Tengan mucho Mucho cuidado Saben que yo Y también si tienen tiempo De informarme de todo Por favor Háganlo Estoy súper pendiente Estoy muy preocupado Les estoy marcando A varios amigos De allá de la ciudad Y no les entran las llamadas No sé si se cayó la red No sé nada Pero Dios Bueno pues como muchos saben Un terremoto acaba de sacudir A la Ciudad de México Se cayeron edificios Estuvo mucho más fuerte Que el pasado Cuídense mucho Cuídense mucho No estén en lugares cerrados Protéjanse Márquenle a sus familiares Y pues estén muy pendientes Porque puede haber réplicas Amigos Siento mucha impotencia De no poder estar allá De no poder ayudar Pero los quiero invitar A que a pesar de que estén bien Y sus seres queridos estén bien Todavía podemos hacer más Podemos ayudar Salir a las calles Aunque sea a barrer Pero unámonos amigos Por favor Creo que esta es nuestra oportunidad De ayudar De hacer algo Hay gente que en verdad La está pasando muy mal Y creo que Es nuestra responsabilidad Como mexicanos Aunque sea poner Nuestro granito de arena Se los pido por favor Si no puedes salir a las calles O te da mucho pánico Hay cosas que puedes hacer Desde tu casa Puedes difundir información Puedes ofrecerle Un cuarto O tu casa O hospedaje A alguien que Que no quiera dormir En un edificio Porque está agrietado Ayudemos 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 Se repite Esa imagen de solidaridad De los ciudadanos Formando cadenas Para colaborar En el desescombro De los edificios Que se han desclamado Buscando Y hemos llegado Acaba de pasar El simulacro De sismo Entonces Nos detuvimos en la salida Pero ya llegamos Vean esto No sé para qué sea En realidad Y yo salí en calcetas Pasó lo que tenía Que ocurrir algún día Yo lo sabía Todo el mundo lo sabía Mis películas Valieron madre Bueno no valieron madre Solo se cayeron De la torre En la que estaban Y no hay luz En mi depa Estoy viendo Desde mi departamento Por donde está Más o menos La torre de Ix Que ha de ser como Álvaro Obregón Está saliendo mucho humo Si se encuentran Por allá Por favor Tengan mucho cuidado Ahí se alcanza a ver Aguas No mames Se cayó Una pared Y está acuarteado De ahí Amigos Me acaban de informar Que tembló en México Yo voy llegando A mi hotel Ni siquiera tenía internet Fui a conseguir un chip Este Todo bien Díganme si todo está bien Los estoy leyendo en Twitter Estoy aquí al pendiente ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tienen idea Lo mal que me siento O sea estoy en Brasil Y de verdad me siento muy mal De no poder ayudar En absolutamente nada Estando tan lejos Y de verdad me siento muy mal Por favor estén al pendiente De toda la información Que se está publicando Infórmense Y ayuden al que tengan De verdad En estos momentos Es cuando se debe ver la unidad Es lo más importante Los mexicanos siempre deben estar unidos Es lo más importante Si tienes a alguien al lado de ti Y se siente mal Está mal Ayúdalo Ayuda a la gente Es lo más importante Ayudarlos entre todos En verdad no tienen ni idea Lo mal Lo mal que me hace sentir El no poder estar ahí El no poder haberlo vivido con ustedes Y no poder ayudar de alguna manera Estando aquí En cuanto vaya para allá Haré lo posible Pero de verdad Yo les pido a ustedes Que están viviéndolo Y lo están haciendo Ayuden 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 Ayúdenle a los demás Si ven a alguien Que está en peligro Que está mal O que está tirado Entre los escombros Por favor Ayúdenlo Eso es lo más importante Que entre todos nos ayudemos Y salgamos adelante De este De estas mamadas Que hacen Planeta Tierra Amiguito Tú que estás en casa De verdad Estoy tan ansioso Tan ansioso Que no puedo dejar de caminar Por el hotel Estoy muy preocupado Por favor Por favor Chequen bien sus casas Vean cada esquina Cada grieta Cada pequeña esquina Vean que no haya grietas Vean bien sus edificios Sus casas Desde fuera Vean que se vean bien Que no se vean ladeados Si ven que está mal No se queden en su casa A dormir Hasta que Protección Civil Les diga que está bien No se queden ahí Es muy peligroso Cuídense mucho Por favor No mami Venga Venga que pedo Que pedo Que pedo con la vida No es broma Hasta mi perro Se cagó de miedo Así las calles Quien sabe Que chingados Se cayó Se cayó Este edificio Stoppers Valió madres Ojalá La gente Haya podido salir De ahí Me tengo que venir Al coche Stoppers A escuchar Que pedo Que pasó Me siento la loca De los perros Afortunadamente Creo que todos están bien Todos en mi casa Mis amigas Ya estoy con mis papás Nos reencontramos Después de años Ahora sí Están mis perros Mis papás Y Y a Karen Se le hizo buena idea Que comiéramos Gerber Me trajo un Gerber Para el susto Si Y no te odores Para mí Y así es como Pancho ha sido rescatado Me lo voy a llevar A mi casa Lo bajé Siete pisos